Este es un secreto más en Como Dice el Dicho. Secretos de Como Dice el Dicho, familia del Dicho. El día de hoy me encuentro en este camper con estos muchachones de este capítulo. ¡Uh! ¿Cómo están? ¡El agujero! ¡El agujero! Secretos del Dicho. A ver, ¿a quién le vamos a revisar sus cosas? ¿A quién les vamos a revisar sus cosas? Vamos a hacer esto, la verdad. A ver, un tip marín de Doping Hue, Kuka Macarty, te le fue. ¡A este muchacho! ¡Sí! Vamos a checarle sus cositas con qué viene a llamado. A ver, a ver, a ver, a ver. Denme tantita chance, disculpen ustedes, pero es que el chisme es primero. Ustedes entenderán. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Pues mira, traemos pantalones, harto pantalón. A ver, enséñalo bien, enséñalo bien. Pantaloncito negro, beige y azul. Ok, dinos qué talla eres hoy, queremos saber todo. Talla 28. 28, por si me quieran regalar algo familiar. Ah, miren, muy bien. Muy bien. Unos pantalones de jazz. ¿Cómo son los pantalones de jazz? Como súper holgaditos. A ver, ponte los encima. Ahí está, viva, pente, todo quieres. No, no, no. A ver, a ver, no todo quiero, todo merezco. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se ven? Porque sí, yo no he visto los pantalones de jazz. Te voy a comprar uno, son bien cómodos. Ya dijo, ¿eh? Yo también soy 28, así que me quedan esos, por si me quieres dar. Ok. Ah, ok. Son como los de, como los hippies, ¿no? O sea, como los de yoga y así, ¿no? Exactamente, y así te sirven para elevar la pata harto. A ver, inténtalo para que hagan. A ver, a ver, a ver. Ay, igualito que yo. A ver, inténtalo, 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 lo hago yo. Pues, o sea, vamos, Roxy, tú puedes. A ver, a ver, a ver, va, Pepe, va, Pepe. Ok, listo, los pantalones de jazz. ¿Qué más hay? Este, tenis. Tenis, ¿qué número calzas? A ver. Yo del 8. Ok, muy bien. ¿Y ese perfume, cuál es? Locioncita para siempre, olé rico. Ok, muy bien. Y traigo un cuaderno de coreografías, amigos. ¿Un cuaderno de coreografía? ¿Cómo es ese? Aquí añoto como todas las letras. Ay, güey, qué bonito. ¿Qué está pasando? Yo soy el niño de los plumones. Es el morro de los plumones, oigan, a ver. Y aquí así. ¿Cómo es eso posible? Yo no te manejo nunca, jamás tuve enseñar mis apuntes. A ver, a ver, pero a ver, ¿qué es esto, por ejemplo? Esto es una core, por ejemplo, aquí del... El primero hecho es libre, el segundo también. Después hacemos bounce izquierda, bounce derecha, cambio de lugar. Mano derecha al talón izquierdo, guitarra al frente, círculo brazo derecho. Y así, bien padre. ¿Y cómo nos divides? O sea, ¿por qué son colores? Ah, porque mira, aquí está. Es el bloque uno, bloque dos, el coro. A ver, déjame ver si aquí tengo... A ver, aquí está más clarito. Bloque uno, el coro, bloque dos, pre-cor, bloque tres, verso. Así es más fácil ubicar la coreo. Qué interesante. Sí, que no se baila bien. Sí, que no se baila bien. Báilanos, bailanos. Súpera, o sea, le... Ándale. ¿Te tienes que enseñar ese paso? Ok, la que me... Ah, sí, que nos enseñe, que nos enseñe. A ver, vamos a... Claro que nos enseñe, a ver. Vamos a contraer. Y después sacamos, contraemos, sacamos y ya solo lo hacemos así. Vas. ¿Has hecho sentido? Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. No, sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Eh, eh. Sí, sí, sí. ¡Étale! Como venía del dicho, esto ya subió de tono. Ya vamos a parar este video. No se pierdan este capítulo. Secretos de, como dice el dicho, guardamos, guardemos el secreto. Sí, sí, sí. there. Gracias por ver el video.